Durante el XXV Congreso Nacional e Internacional de Estudios Electorales que organizó la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Tribunal Supremo de Elecciones, la Escuela de Ciencias Políticas, el Programa Polgado Centroamericano en Ciencias Políticas y el Centro de Investigaciones en Estudios Políticos de la UCR, se analizaron los temas de las encuestas, comunicación política y la mercadotecnia electoral. La agenda incluye unos 20 ejes de discusión que tienen que ver con cultura política, participación electoral, derechos de ciudadanía, movimientos sociales, también se incluyen aspectos vinculados con los estudios de los partidos políticos, las campañas electorales y todo ello un marco de discusión, Alfredo, que permita acercar la academia mexicana con las distintas instituciones del país vinculadas a la formación y capacitación en derechos políticos, en educación para la democracia. Este Congreso convocó a delegaciones de México que abordaron los temas de los derechos políticos, financiamiento de los partidos, contenidos culturales, la participación ciudadana en los procesos electorales en América Latina y el poder de las redes cantonales. Vamos a empezar a discutir el tema de las redes de poder dentro de los partidos políticos y su impacto en los sistemas políticos y en el comportamiento electoral, por un lado. Y por otro, un tema realmente apasionante que es el tema de los partidos cantonales en Costa Rica y la participación de los órganos subregionales en América Latina. En Costa Rica es especialmente importante porque en 2016 tenemos las primeras elecciones separadas por completo de las elecciones nacionales. Entonces, todos los cargos de dirección municipal los vamos a elegir en elecciones en febrero de 2016. Asimismo, se discutió la fuerte visualización de los liderazgos cantonales, desafíos para la toma de decisiones de la ciudadanía al margen de la maquinaria electoral partidista. Mostrar cierta inconformidad hacia el entonces...